En ti se ha anidado mi fe de amor ¿Por qué tú no me amas a mí? Vivir con la fuerza de la pasión En un mundo extraño los dos El color del cielo es azul Igual que tus ojos, mi piel En ti yo he encontrado el amor más sublime De dicha y placer Ven que yo te espero, mi piel Dime ya que si dulce amor Tu cara tan linda que incita a mi alma A un amor tropical El color del cielo es azul Igual que tus ojos, mi piel En ti yo he encontrado el amor más sublime De dicha y placer Ven que yo te espero, mi piel Dime ya que si dulce amor Tu cara tan linda que incita a mi alma A un amor tropical No sé yo te espero, mi piel No sé yo, mi piel Tiene cuando toma